Mal criado, de show, mi revolución en el minuto Ando en la chiringa, bien tirado Corriendo a mi revolución, es bonito Acelero el evolución, bien mal criado De show, mi revolución en el minuto Cuando se limbra de pulpo, lo sigo paseando El evolución nos deja babeando Marcando, nueve segundos de calle No saben que este carro está de calle ¡Falco! Los dejo bici, bici Tú sabes, este carro está de magazine Arrancando, no me salgo el camino Se dan paso, que vengo como un cinto Ando en la chiringa, bien tirado Corriendo a mi revolución en el minuto Muy buenas tardes, muy buenas tardes Querida fanaticada, bienvenidos Bienvenidos a este tu programa De todos los sábados Revoluciones por minuto Cuando hoy estamos una vez más Revolucionando el mundo No me escucho Paquito Aunque tú tocaste algo ahí Sí, estás bien Estamos bien, estamos bien Bueno, muy buenas tardes Buenas tardes Paquito, caramba Hola Marta Yo pensaba, yo dije Ay, ¿dónde está el...? Pero llegó nuestro Paquito Sí, gracias Marta Buenas tardes Buenas tardes a ti y a toda la audiencia Perdón Buenas tardes Buenas tardes a ti y a toda la audiencia De Revoluciones por el minuto Y la grande Exactamente Hoy, una edición especial ¿Verdad que sí? Es dedicada a Puerto Rico ¿Verdad que sí? Sí ¿Por qué Paquito? ¿Por qué es eso? Bueno, porque la isla está devastada Exactamente Por el paso del huracán María Y ha sido una cosa desastrosa Y por eso estamos tristes y acongojados Pero vamos a levantarnos Vamos a hacer hoy todo lo posible Para que por lo menos Revoluciones por Minuto Les sirva como punto de enlace Para todas aquellas personas que están en Puerto Rico Que llamen Que envíen un mensaje al público Sí, sí Bueno, y vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Bexy Santos Que la tenemos aquí, ¿verdad? Un aplauso para nuestra amiga Bexy Que está aquí ¿Verdad que sí? Te escuchas bien, ¿verdad? Ah, Bexy Cooperando conmigo en el día de hoy Y estamos esperando por ahí a otra figura Pero todavía no me ha llegado Así que vamos a ver si nos llega a tiempo en el día de hoy Él viene por ahí Viene a Revoluciones por Minuto Yo espero que ¿Verdad? Todo esté bien Me escuché un momentito ¿Tocaste algo? Sí, sí Me escuché Es allá ¿Tócalo? Es en tu área Ah, sí Es mía Es tu área Porque acá está todo bajo control Ya lo sé Sí, es tu área Ah, ok Ok, déjame arreglarlo aquí Ahí está Y ahí Ahí ahora me Ahí me escucho Es correcto Es correcto Ahora me escucho Ok Vamos allá Bueno ¿Qué les digo? Vamos Como de costumbre Pues vamos a Decirles a todos Nuestro público ¿Verdad? Que estamos aquí En solaridad ¿Verdad? De lo que está pasando En la isla del encanto Y pues Yo primerito que nada Quiero exhortar Que si Hay personas allá en Puerto Rico Y conocen Y están cerca Del área de Guayanillas Por favor Nuestro amigo Bombi Está por allá Por Puerto Rico No hemos tenido comunicación Ya desde el lunes pasado Y pues ya Ya como que nos empieza a alarmar Y también no tenemos comunicación Con mocas Ni mayagüez Que también La mamá de Luis Felipe Está en moca Y estamos muy alarmados Porque él no tiene Nada de comunicación con ella Así es que por favor Por favor Vamos a ver Pónganse en comunicación Algunas personas Estamos a través De la grande 1030 Estamos a través De radio rpm.com Estamos a través De facebook live 104.7 FM Es correcto Es correcto Estamos a través De la 104.7 FM Con Bueno 50.000 vatis Eso es así Y tú en radio Es correcto Vamos a darle una prioridad A las llamadas telefónicas Tenemos una llamadita Por ahí Vamos rapidito Rapidito Aquí Revoluciones por minuto Adelante Adelante Hola Hola Sí, buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? Hello Hello Te estamos escuchando Te estamos escuchando ¿Quién habla? Sí, esta es Gladys Ah Gladys ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Gladys? ¿Dónde te encuentras Gladys? Aquí en la asociación Borinquena Te voy a poner una persona Que quiera hablar contigo Ok, perfecto Muchas gracias Gladys Sí, buenos días Buenas tardes Esta es Maribel Cordero Buenas tardes Maribel Gracias Sí, adelante ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Muy bien Estamos aquí En Acacia En la asociación Borinquena Lo que era la asociación Borinquena En la Icon y Colonio Estamos haciendo el recorrido El recogido de Adferentes Este Cosas que necesitamos Para enviar a nuestros hermanos Allá en la isla Ok Y estamos en necesidad Batería Flashlights Generadores Cosas para higiene personal Ok Cositas para bebedones Diapers O sea, pañales Este Y necesitamos ayuda Voluntarios Así vamos a estar Hasta que Dios diga O sea Vamos a estar hoy Pero cuando digo Hasta que Dios diga Esto Vamos a estar recogiendo Todos los días Acá Me estuve con nosotros En dejarnos el espacio Para seguir Revolviendo Hasta que podamos Sufragar Las necesidades Allá Que hay en nuestra isla Si Mañana Hoy y mañana Hoy a las 2 De la tarde Empezamos a recoger Este Empiezan la donación De sangre De los que quieran Donar sangre También Que bien Esto es muy importante El camión Viene el camión Para acá De la Cruz Roja Y vamos a estar hoy Desde las 2 de la tarde Con el camión Y mañana Y también va a estar aquí También todo el día Para todos aquellos Que puedan donar sangre Pues serán bienvenidos Estamos unidos Hay mucha gente De diferentes países De diferentes sitios Donando Y damos gracias A todos Gracias 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 a ustedes Gracias a ustedes Que han abierto ese centro Para que puedan llevar Los artículos De primera necesidad Que están ahí Que están necesitando Tanto nuestra isla Del encanto Puerto Rico Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ok Ya el camión Primero llegó Ayer a Puerto Rico Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Eso nos alegra muchísimo Porque sabemos Que están pasando Una situación Bien Pero bien grave Allá en Puerto Rico Y necesitamos gente En Orlando Ok Muchas gracias Sí Rigotala está recibiendo Artículos allá En su Ajá Que está En Kissimmee Exactamente Y otros lugares Por ahí Pero tenemos otra llamadita Rápidamente Vamos a tomarla Adelante Estás en el aire Revoluciones por Minuto ¿De acuerdo? Sí Sí Buenas tardes Sí Buenas tardes Dime Buenas tardes Pollito Racing Buenas tardes Pollito ¿Cómo estás? Adolorido Bueno No eres el único Esto no ha sido fácil Esto no ha sido fácil Pero De verdad que No sé Yo no sabía que quería Tanto a Puerto Rico Exactamente Pero quiero Quiero Este poquito Mira Adorada sangre de Cristo Aquí vengo con fe De mi alma A buscar De ti Un consuelo A mi isla En su difícil situación Yo sé que nunca Nos vas a dejar solos Y que nos vas a ayudar A salir del hoyo Como digo yo Ok Ok Bien duro Y de verdad que Le pido a todos A todos los que puedan ayudar A Puerto Rico Ya yo hice lo mío Ya yo mandé por la emisora Este Dar la mano El que pueda ir por allá A ayudar a estas personas Están bien mal De verdad Yo nunca había visto Un desastre tan grande Pero que No sé Me ha hecho difícil Para yo irme Porque quería irme De voluntario Pero ya se llenó El avión Exacto Me dormí Pero dicen que Hay otro vuelo Que ya me tienen En prioridad Y entonces Que cuenten conmigo Puerto Rico Pollito va para allá Darle la mano Ay que bueno Y gracias Marga Por tu emisora Y por este apoyo Tan grande Que nos has dado A todos los puertorriqueños Y al mundo entero Ok Claro que sí No es fácil Simplemente Toda la comunidad Racing Están sufriendo esto Allá en Puerto Rico Y todos No importa que sea Nuestra comunidad Racing Pero vamos a incluir A todo el mundo Y vamos a darle la bienvenida A nuestro amigo Hugo Ompierre Buenas tardes Hugo Querido Puerto Rico Pero es el momento Que necesitamos Para todos Poner un pie al frente Como quien dice Claro que sí La solidaridad Solidaridad La podemos demostrar Si hacemos un gesto Y llegamos hasta Todos los centros De acopio Para poder llegar Llevar artículos De primera necesidad Para respaldar A los nuestros ¿Verdad? Es correcto Hacer los arreglos Para que esos artículos Lleguen lo más pronto Posible A Puerto Rico Es correcto Y seguimos exhortando Al público Por favor Que si saben algo De allá De nuestra isla Por favor Se comuniquen A través de Revoluciones por Minuto Y de Facebook ¿Verdad que sí? Estamos comunicables Aquí tengo a mi amiga Bexy Que si tienen alguna pregunta Ya ella está ahí En comunicación Y le puedes contestar Tengo Fíjate que tengo Todos los Tengo todos los Teléfonos Teléfonos De Burger King Que tienen plantas Eléctricas En Puerto Rico Eso es Pues yo creo Que es de Basta información ¿Verdad? Para todas aquellas Personas Que necesiten Llegar por allí Pues Bexy Con mucho cariño Pues le podría Este Mandar el teléfono Vía texto La tengo aquí Gracias Bexy Por toda tu Ayuda De veras Que Estamos a la hora Para el sotén Y porque nos pongas Al día de alguna Pregunta Que envíen por ahí Nuestros amigos Puertorriqueños Y los que no son Puertorriqueños También Estamos comunicables A través de Hugo A través de Si Estamos comunicables A través del 407-260-0000 La línea directa Aquí en Revoluciones por Minuto Es correcto Y pueden entrar A Facebook También nos pueden dejar Mensajes ¿Verdad? En la página Del programa Que tenemos ahí En Facebook Es correcto Y también Paquito Estamos también Comunicables A través de La 1030-M La 1030-M Y la 104.7-FM Y Tum Radio Ok Exactamente Exacto Bueno y Luis Felipe ¿Qué tú me estás diciendo? Dime Ah ok Que te va Tenemos una llamada Vamos a ver ¿Qué tú crees? Vamos a ver ¿Cuál es el numerito? Tenemos una llamada Por el 407-260-0000 Bueno pues Vamos adelante ¿Estás en el aire? Aló Buenas tardes Sí Buenas tardes Mike Habla con Juan ¿Cómo estás? Hola Juan ¿Cómo estás? Aquí bregando Con 10 personas a la vez Bueno yo Estoy llamando Bueno En primer lugar Para Aportar mi apoyo A los puertorriqueños A los boricos A los panas Los parceros De Puerto Rico Que están pasando Por una situación Muy difícil Aquí estamos Sucesando Para que Dios Y todos Los ayude En este momento Ok Yo tengo el primo mío O tengo un sobrinito mío Que está en Magalloe 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 ¿Qué es? Mayagüez 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 Y no No lo hemos sabido Nada de él Todavía Están totalmente Incomunicados Esperando noticias De él Que bueno Que Dios lo ampare Y que Recibamos buenas noticias Exactamente Pero bueno Cambiando El tema Bueno ¿Usted sabe Qué pasa El día lunes? No sabemos No sabemos Pues yo sí Happy birthday to you Happy birthday Magda Happy birthday Feliz cumpleaños Oh my god Felicidades Yo no estoy hablando Dios mío Pero todos los pilotos Todo el mundo Está celebrando El cumpleaños De una puertorriqueña Digna y amoral Admirar En el mundo Del automovilismo Oh my god Me ha cogido Magda Recibe mis más sinceras Felicitaciones Happy birthday Espero que la pases Muy bien contigo Lucho Bombi Celébrenlo con ella bien Le mandan un abrazo De mi parte Ok Mira Juan Es que como Hoy es el final del mundo No íbamos a celebrar El cumpleaños No, no, no Es que mira Con Magda Hay que celebrar El fin del mundo El día del mundo El tercer mundo Con Magda Las revoluciones No cambian No puedo creerlo Juan Que te hayas acordado Muchísimas gracias Sí, mi cumpleaños El lunes Se me había pasado Con tantas Verdad Tantas cosas Que están pasando ¿Usted sabe Una cosa Que quiere estar cumpliendo A ese mismo día también Claro que sí Luis Felipe Tu hijo Ok Y para colmo Se llama Luis Felipe Está cumpliendo Dieciséis años Oh, muy bien Felicidades Juan Para él Seguro Claro, claro Felicidades Claro, con mucho gusto Bueno, sé que están Happy birthday Y bueno, vamos a darles Este apoyo Optimismo Este apoyo moral Este apoyo a todos Nuestros hermanos Tanto puertorriqueños Como mexicanos Que están pasando Por una situación Muy delicada Y que necesitan Próxima llamada Próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Sí, hola Hola Estás organizando No, 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 no Nuestro drags Wow. ¿This is the first time that you guys are doing an event like this at the Orlando Speed War? Yes. We've been hosting the Groundhog Gala car show and gathering for 17 years, but there's been a call out to do this nostalgia drag race. Billetproof used to do a similar event, but the gentleman that runs that event, he's not able to do it anymore. Oh, okay. Yeah, I remember that event. It was staged in Lakeland Dragstrip, yes. Yes, exactly. Billetproof. The Billetproof Drags, yes. Oh, wow. Alan, yeah, Alan, he's gotten very sick over the years, and he just can't do it anymore. Oh, wow. So, this is an event that we've been talking about for a long time, and we spoke with Ozzy at the racetrack, and he agreed to help us, you know, hold our hand and get this thing off the ground. Okay. No. Okay. Listen, what time the gates open on that special event? Okay. The gates open at 9 o'clock. Okay. Okay. And, as I said, the event is, technically the event is 9 to 5. Okay. There's going to be a little leeway, I'm sure, on each end. A lot of people like to show up early. But, technically, the gates open up at 9. Admission is $12 for spectators. It's $20 if you have, like, a vintage car that you just want to park as, like, a show car, you know, in the show car area. And, it's $25 if you are racing. Ah, fantastic. What phone can the people call in case they want to be, like, a vendor or need a vendor space on the event? Okay. They can call either myself, JT, and the number is 863-257-0363. Okay. Okay. Or, they can call Bill Hartzell. Mm-hmm. Okay. And, his number is 321-231-5988. Okay. Fantastic. That's great. That's great. I see here in the event flyer that you're also going to host, like, a mini bike drags. Tell me about it. Yeah. But, yes, you know, part of the billetproof drags, they had a mini bike drags, and there's a lot of interest these days in the old-fashioned mini bikes that we all rode around as kids with the lawnmower engines, specifically. You know, we're not talking some Vespa scooter here. We're talking the old-fashioned mini bikes that we built in our garages. You know, in essence, the mini bike was kind of like our first hot rod back then. You know, we built it out of spare parts, and, you know, we kind of put it together in our garage or our basement or whatever. And so, a lot of these, a lot of people my age, I'm not going to tell you how old, we all want to be 12 years old again, you know? Oh, okay, great, great. Yeah, because he says, he also says. Yeah, we're going to have mini bike drags, you know? And I don't know how many people will show up in the past at the other events. There's been a good number of people would show up, so. Well, JT, JT, I have to tell you, people, they are waiting. They're waiting for nice, you know, rays, and everybody's expecting, in a show like this, definitely, it's going to be a great event. JT, it says here, you must wear a gorilla mask, or I'm reading wrong here. What is it? Well, you know, it's kind of a joke in our car club. There's, if you go on YouTube, there's this crazy group of guys called the Mad Fabricators. Okay. And they, the Mad Fabricators, they do some crazy stuff, but they also interview a lot of old-timers that built hot rods back in the day. And then in between the interviews, they're always doing crazy stuff, like riding around in mini bikes with gorilla masks and stuff, you know? So. Okay. It's just kind of a funny thing. It's Halloween, you know? It's October 28th, it's Halloween. Wow, yeah. Yes. You know, I mean, I get 12 years, I want to, everybody wants to be 12 years old again, you know? Okay, definitely, JT, the number that's going to be October 28th, that's going to be at the Orlando Speed World. I just advise everybody to show up, okay? And the numbers to call again is? Okay, they can either call myself at area code 863-257-0363, or they can call Bill Hartzell, his number is 321-231-5988. Okay, well, thank you very much, okay? And we'll see you at the track, okay? Okay, sounds good. Well, thank you so much. Thank you for calling. Okay. Bye-bye. Bueno, continuamos nuestra transmisión especial desde aquí, desde Revoluciones por Minuto, hoy con mi amigo y partner, ¿verdad? En la causa, nuestro amigo Hugo Unpierre, Luis Felipe, Bexy, estamos todos unidos. Por favor, por favor, si hay algunas personas que yo sé de dónde nos están llamando y nos están viendo, nos están viendo desde muy lejos. Bueno, saludos a Rafael, que está desde Texas. Rabulé, desde Texas, nos está viendo, así que un saludo para Rabulé. Y tenemos muchísima gente por ahí, ¿verdad que sí? Tenemos a Rubén Simón. Ok. Tenemos a José Berros. Félix García. Acosta. Y muchísimas otros más, ¿verdad que sí? Ajá. Así es que lo que vamos a hacer es que vamos a ir a un corte comercial, ¿verdad? Y volvemos con todos ustedes, recuerden que las líneas estamos comunicables al 407-260-0000. No lo quites. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma, le echas un Tire Shine, cualquiera, ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado, pues mira, se acabó la salpicadera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro, Street Legal Wet Tire Shine, pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado, Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica, Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric, al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Berlín Race Club, 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber, 407-910-8226, Berlín Race Club. Iturrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Estás escuchando Revoluciones por Minuto, este que te saluda Don Omar, Magda y Combo, sigue en sintonía. Buenas tardes, querida fanaticada, te habla Magda Iturrino aquí desde Revoluciones por Minuto. Hoy, verdad, en nuestra transmisión especial, debido a, y estamos en solidaridad, solidarios, verdad, a lo que está pasando allá en Puerto Rico. Y tenemos a nuestro amigo Agustín Carrillo. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Saludos, Agustín. ¿Qué tal, Agustín? Bueno, Agustín, sabemos todo esto. ¿Qué opinas de lo que ha pasado allá en Puerto Rico? Bueno, acá estamos, aquí estoy con el, con el partner mío, este, Mike Santana, y estamos aquí, pues, preocupados por la gente allá, ¿no? En mucha oración por esa gente que están pasando tantas necesidades ahora. Correcto. Y, nada, vamos a ver qué pasa, Dios quiero, pero Puerto Rico es bien fuerte, eso, ellos se reponen rápido. Claro que sí, claro que sí, tenemos muchísima gente. Fíjate que tenemos unos centros para recaudar y se ha unido a esta gran causa, MECTECH Institute, ¿verdad? En solidaridad por el paso del huracán María, se estarán recibiendo en MECTECH Institute artículos de primera necesidad para enviarlos a Puerto Rico, ¿verdad? Estamos abiertos de lunes a jueves de 8 a 8, y los viernes vamos a estar recibiendo de 8 a 5, por favor, para todas aquellas personas que tengan lo que sea, por favor, donen, estamos allí, ¿verdad, Hugo? Seguro que sí, estamos localizados en el 8620 de la South Orange Blossom Trail, frente al Florida Mall, allí al lado del Guagua, y, por favor, necesitamos que todos pongamos un pie al frente por nosotros, por nuestra gente allá en Puerto Rico, bendito que tanto están padeciendo en estos momentos, luego del paso de este siniestro sistema en el Caribe, ¿verdad? Claro que sí. So, Agustín, ya lo saben que tenemos allí, y hay muchísimos puntos así, donde están recaudando artículos en toda la Florida, ¿ok? Sí, hay áreas de sitios de acopio en varias áreas aquí en la Florida Central. Correcto. Marco, una preguntita. Adelante. Si nos puedes tirar también la dirección de MECTECH allá en Caguas, para nosotros enviar, porque tengo entendido que FedEx es la mejor compañía que se puede usar ahora mismo para enviar, el que no pueda llegar allá a Orlando, ¿no? La tienes. Sí, yo tengo esa dirección, Agustín, en breve te la voy a enviar por mensaje de texto, seguro que sí. Claro. Te la vamos a hacer llegar. La situación en Caguas es devastadora, ¿verdad? Sí, sí. Podemos hablar allí. Básicamente, esto es un sistema que en Ñangotoy tiró al piso todos los sistemas de comunicación, la distribución eléctrica desde el sur hasta el norte ha sido gravemente afectada. Es correcto. Por todos lados, para colmo de males, tan reciente como ayer, en el río Guajataca y el lago Guajataca, pues hubo una emergencia porque la represa también tuvo un desperfecto. Así que esto ha sido devastador por todos lados. Es correcto. Creo que ahí Luis Felipe tiene unas imágenes de allá, de lo que pasó allá en Puerto Rico. Lo vamos a ver ahí. Tenemos las imágenes del lago Guajataca y de la falla que ellos evacuaron a todas las personas cerca de allí. Sí, eso es así. Hubo un mensaje urgente de parte del centro de huracanes en ese sentido, ¿verdad? Y nada, ha sido totalmente devastador el embate de María a la isla de Puerto Rico. Y lo que llama el momento es para que todos pongamos nuestro granito de arena, nuestra caja de agua, nuestros pañales desechables para niños, nuestros alimentos enlatados, arroz, arroz también. Herramientas muy importantes. Herramientas, martillos. Linternas, baterías. Clavos, lo que sea. Lo que sea. Se están recibiendo allí en, estamos, tenemos el vagón allí en MECTEC, pero tenemos otros puntos. Adelante este, eh. Agustín. Agustín. Sí, sí. Bueno, pues entonces, este, ¿tienes algo más que añadir, Agustín? Nada, nada. Lo primordial del día de hoy será estar con la gente de allá de Puerto Rico pendiente a ellos y asegurarnos que todo les llegue bien. Claro que sí. Eso es lo más importante en este sentido, yo creo. Estamos contestando, pues aquí mi amiga Bexy está contestando las preguntas, si tienen alguna pregunta, estamos en Facebook Live y cualquier persona que tenga alguna pregunta, tenemos aquí, yo también tengo todos los números de Burger King que tienen, de todo Puerto Rico, que tienen plantas y pueden ir a comer allí, ¿ok? Muy bien, muy bien. Si están cerca, les podemos dar esos números si los necesitan, por favor, y aquí en Orlando tenemos todos los centros de apoyo ahora mismo que están recibiendo artículos. La coordinadora de apoyo, solidaridad y ayuda, ¿verdad? Tiene varios centros de acopio, básicamente en todas las sucursales de Harbour Community Bank, que están localizadas a través de toda la Florida Central. Y también el centro de Acacia, ¿verdad? Que es en el 1865 norte del Conor Oaxi y Treo, aquí en Orlando, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Van a estar allí, sí. Así que todas estas personas que están a la escucha de aquí, de la grande 1030, pues este es el momento de poner un pie al frente. Claro que sí. Y colaborar por Puerto Rico. No importa lo que sea, no importa lo que sea, ¿ok? Paquito. ¿Ok? Bueno, continuamos aquí en la grande 1030 a través y con revoluciones por minuto y la 104.7 FM. Y también no estamos comunicables en Facebook. Aquí mi amiguita, ¿verdad? Bexy, contestando todas las preguntas de todas las personas que estén por ahí. Si nosotros tenemos la respuesta, con mucho cariño, se las vamos a dar a todos ustedes. Tenemos Hugo. Hugo, pues cuéntame, vamos a ir ahora rapidito a nuestro calendario de eventos que sabemos que es bien, bien grande y esperado, ¿verdad? Por todo el público, porque no tenemos nada, no tenemos nada. En Orlando Speedway se ha cancelado el evento de hoy, ¿verdad? Sí, se canceló el evento de los imports. Lo que está pendiente es la reunión de los compactos, rotores y pistones más grandes que se lleva a cabo todos los años aquí en la pista de Orlando, que es el evento Sport Compact World Sport Compact Challenge del día 20 al 22 de octubre, mi gente, donde hay una tremenda presentación de la categoría de stream a Class Showdown, mi gente, donde vamos a ver poderosas máquinas en esta categoría y también la categoría Microtechify Modify, la categoría de tracción delantera, la categoría de True Street, mi gente, en este evento que se celebra de nuevo del 20 al 22 de octubre en Orlando Speedway, la pista de la super pegada. Ok, bueno, tenemos otra llamadita por ahí, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Comunicables aquí en Revoluciones por Minuto. Buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes, Mariteri. Mariteri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, pues. Bienvenida a Revoluciones. Aquí en la, en la angustia, pero como todo. Bueno, tienes familia en Puerto Rico, Mariteri. Sabemos que sí, te has podido comunicar, cuéntame. No me he podido comunicar, no sé nada de mami, no sé nada de mi familia, están hasta el momento, pues están incomunicados. Lo poco que sé es pues lo que van poco a poco las redes sociales informando, pero de ahí afuera pues ya. Claro. Nos toca seguir esperando y con la fe de que todos estén bien. Fíjate, Mariteri, que quiero tomar la oportunidad, ya que estás hablando de eso, que por favor, si hay algunas personas que están pensando en ir para Puerto Rico, no lo hagan porque no hay comunicación. ¿Cómo van a llegar allá? Guarden ese dinero para después, ¿verdad? Y entonces pueden ir a Puerto Rico. Sí, lo pueden, lo pueden, ¿verdad? Desviar en, en, en aportaciones para que lleguen los recursos que necesita Puerto Rico ahora mismo. Y si en algún momento quisieran, pues, ayudar un poquito más, pues entonces tomemos la decisión que nosotros acá estamos en mejores condiciones y entonces traerlo de allá para acá es lo que la situación. Claro. Pues mejora, porque pues en el caso de nosotros estamos esperando pues que pase todo, podernos comunicar y entonces pues ya tomar la decisión con mami, que tú sabes que mami está en una condición que no puede estar sin ciertas, sin ciertos equipos y ciertas cosas, pues entonces ya no las estaríamos trayendo. Pues entiendo yo que es la forma más, más positiva y la forma que mejor, la decisión que mejor podemos tomar en este momento para ayudarlos. Es correcto, es correcto. Y yo creo, hay alguien completamente al 100% contigo, Mariteri. Sí, en este momento también te quería hacer la salvedad, Magda. Estuve recibiendo una llamada en esta mañana de Selenia, nuestra amiguita de Pepp Boys. Ellos están haciendo también hoy un recogido para ayudar a Puerto Rico con todas las diferentes personas en Kissimmee, en donde ellos están en esta dirección, la 1633 East Vine Street en Kissimmee. Ellos van a estar ahí hoy hasta las 3 de la tarde, recibiendo todas las ayudas que nosotros pues y todos le podamos dar a nuestros hermanos puertorriqueños. Es la 1633 East Vine Street en Kissimmee. Ahí va a estar Sara Medina ayudando a recibir a todas las personas que quieran, recibir todas las ayudas que para enviar hacia Puerto Rico. Sí, también. Yo me lo informo esta mañana a Selenia y pues aprovechándolo ahora la oportunidad para decirlo en tu programa. Muchas gracias, Mariteri. También todas aquellas personas, hay un post en mi Facebook que allí tengo otros centros de acopio que están recibiendo artículos, inclusive MECTEC. MECTEC Institute comienza este próximo lunes de las 8 de la mañana a recibir también los vehículos de primera necesidad. Ahí tenemos el vagón. En el 8620 de South Orange. Blossom Trail. Blossom Trail. Frente al Florida Mall. Y entonces también, señoras y señores, estamos haciendo los arreglos para ir hacia donde está Gabriel Rodríguez en las facilidades de Titan Motorsports. La gente de la criatura Racing Team tuvieron la iniciativa junto a Titan Motorsports y allí ellos tienen dos vagones que ya comenzaron a llenarlos también. Dos contenedores, claro. Es correcto, eso es correcto. Y de nuevo la coordinadora de apoyo, solidaridad y ayuda, ¿verdad? Tiene los centros de acopio en apoyo a las víctimas de huracanes en las sucursales de Harvard Community Bank, mi gente. Y la gente de Acacia, el centro de la asociación de puertorriqueños, lo que anteriormente fue la asociación boricua, ahora el centro de Acacia, que está en el 1865 norte de la Econo de los H3 y allí también están recibiendo los artículos. Ok, muchísimas gracias, Hugo. Bueno, Mariteri, muchísimas gracias, complacida, siempre escuchando nuestro show. Como siempre apoyándolos y aquí estamos para lo que sea, en estos momentos las personas, yo también me estoy encontrando ahora mismo, aquí estoy en Galería Auto, aquí en Kissimmee, si hay personas que no pueden llegar a los centros para llevar las tonaciones, yo también me pongo a la disposición de todos, me los pueden traer aquí, que yo me encargo de hacerlos llegar a sus respectivos sitios, pero necesitamos seguir trabajando para, pues, tener un Puerto Rico mejor, fuerte, mejor y levantarlo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Mariteri. Ok, gracias. Ok, cuídense. Bye. Bueno, tenemos ahí en pantalla, miren, están mirando ahí, qué es lo que tenemos ahí, Luis Felipe. Esa es la conexión de FEMA para chequear en tu familia en Puerto Rico. Quiere decir que llenas esta información en FEMA o pueden ir a tu Facebook y hay un link en tu Facebook y hay otro link en Radio RPM y Racing Sin y pueden llenar la información y FEMA sin compromiso va a ir a verificar si tu familia está bien. Mira qué bien, eso está bien, pero qué bien importante. Si es fácil la encontrar, van a Magdy Turrino en Facebook o Radio RPM en Facebook, tocan el link que está inmediatamente debajo del programa y pueden empezar el... Y llenar la información ahí, ¿verdad? Exacto. Llenar la información y se pueden comunicar con... Eso va directamente a FEMA y luego FEMA se comunica con las personas que, pues, acá nosotros no nos hemos podido comunicar. Bexy, que tienes por ahí también, mucha gente, ¿verdad? Qué bueno. Y Bexy se ha encargado, ¿verdad? Muchas gracias, Bexy, de poner los números a llamar, ¿verdad? Son 407-260-0000 si te quieres comunicar, si quieres enviarles, no sé, un mensaje a tus seres queridos. Yo, por el momento, Hugo, estamos sin comunicación con Bombi, ¿verdad? Que está en Guayanilla. Si alguna persona se encuentra por ahí que tiene información de Guayanilla, por favor, que no las pase, que me ponga un texto ahí en mi Facebook y, pues, sería un gran alivio. La gente de Moca, si alguien está por allí cerquita, en Moca, por favor, comunícate. Luis Felipe tiene su mamá y está incomunicado. Vamos a tomar la próxima llamada adelante. Estás en el aire. Revoluciones por Minuto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por aquí, Leslie, de parte de aquí del Escuadrón Suzuki. Ah, hola. ¿Cómo tú estás, Leslie? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué nos tienes por ahí, Leslie? Pues, mira, tenemos todavía, había una actividad ya pautada para el sábado 30 de septiembre aquí en Tampa. Teníamos que estar reuniendo en la 2311, fue el SISBUR, había una en Tampa, pero por la situación que estamos ahora, todo el mundo, pasando, ahora la actividad toma otro giro. Ahora lo que vamos a hacer es aprovechar, ya que estaba ya pautada la actividad y estaba ya todo, como quien dice, ya concreto, que vamos a utilizar para recaudar fondos. Y este, aquí creo que va a necesitar ser enviados a Puerto Rico junto con ustedes. Ok. Esa es muy buena iniciativa. Y qué bueno que hayan transformado la actividad a los efectos de poder colaborar con los nuestros allá en Puerto Rico. Muchas gracias. Ok. Ok, muchas gracias. Ok, ok. Y entonces, pues, rapidito, ¿qué días son? ¿Hello? Oh. Se fue. Se fue la llamada, bueno, si me está escuchando. Sí, esto es para el sábado 30 de septiembre, ¿verdad? La actividad que está pautada allá en Tampa, Florida. Ok. Vamos a estar dándole, ¿verdad?, promoción a esta actividad porque ellos, como grupo, pues, decidieron transformar la actividad, ya que estaba pautada y no se pudo posponer para una fecha futura, pues, han decidido transformar la actividad de una de hacer, ¿verdad?, una caravana de acopio para poder recoger los artículos de primera necesidad y así hacerlo llegar a Puerto Rico. ¿Tienes la lista de los artículos que son de primera necesidad de emergencia? Bueno, me enviaron eso. Yo la tengo. ¿Tú la tienes por ahí? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? Nosotros teníamos algo aquí en mi Facebook. Sí, yo las tenía, pero vamos a ver, vamos a ver. Se cayó por un momento, se cayó la antena. Lo sabemos que no tenemos comunicación en Facebook. Luis Felipe está trabajando en eso, ¿ok? Vamos a ver aquí que a mí me habían enviado, ¿verdad?, me habían enviado, tenemos aquí, a ver, me habían enviado cierta, la lista, ¿verdad?, que sí, mira. Sí, algunos de los artículos son como baby wipes. Botellas de agua, toallitas para bebé, desinfectantes de manos, pañales para niños y adultos, comidas enlatadas, alimentos secos, fórmula para bebé, bolsas de basura, toallas, leche enlatada, mantas, almohadas, ropa de cama, alimentos enlatados y secos para mascotas, medicamentos para aliviar el dolor para bebés y adultos, desodoros de jabón, cepillo, pasta de dientes, medicamentos para aliviar el dolor de estómago y diarrea, botiquines de primera auxilio, detergentes para lavar ropa, jabón de fregar platos, cunas, repelentes, carpas y tordos, entre otros. Muchísimas gracias, Paquito. También están necesitando por lo menos 19 paletas de paciencia, de templanza y mucha paz. Sí, definitivamente que si las personas están desesperadas, tienen que calmarse porque no hay comunicación con nadie. Sí, ayer en la mañana yo logré ayudar a la hija mayor de un gran amigo, ¿verdad? Allá en Aguas Buenas, que ya tenía un desespero porque no lograba comunicarse con él. Y gracias a Dios y a la gente del centro de manejo de emergencias de Aguas Buenas, pues se pudo lograr la comunicación, ¿verdad? También hay una aplicación que aunque alguna gente están diciendo que se está pasando conversaciones o comunicados en esa aplicación que no apoyan a nada, pero lo cierto es que también por ahí hablan los alcaldes y todo, que es Silos, la aplicación Silos. Usted entra y pone Huracán Irma, Huracán María y pone El Pueblo y está funcionando. A mí me funcionó. Claro, qué bueno, qué bueno. Uy, tú te pudiste comunicar con tu hija en Puerto Rico, ¿verdad? Gracias a Dios. Ayer en la mañana ella se comunicó, estaba en el área de Barceloneta, frente a los outlets. Terrible, terrible. La devastación de Puerto Rico es por todos lados. No se discriminó. Yo creo que fue en el suroeste donde menos impactó. Impactó. Pero lo cierto es que, ¿verdad? Toda la isla básicamente pues necesita levantarse. Ayer en la mañana nuestro compañero aquí en la Grande 1030, Fernando Negrón, pues manifestó, ¿verdad? Que Puerto Rico está 100 años hacia atrás. Y yo lo creo así también, ¿verdad? Sí, yo también agree. Va a ser algo que nos va a tomar mucho esfuerzo, pero nosotros somos determinados y resilientes. Nuestra raza se distingue por ello. En momentos de adversidad siempre nos hemos superado, siempre nos hemos destacado. Y yo sé que como el ave fénix vamos a resurgir. Es correcto. Nos vamos a levantar como el águila. Es correcto. Es correcto. Bueno, este, rapidito, dámele ahí el advertisement aquí, porque se cayó la llamada, a los muchachos de Tampa, Florida, ¿verdad? Eso es así, Guri Promotion, ¿verdad? Que había coordinado la segunda corrida y Chinchorreo en Tampa, Florida, el sábado 30 de septiembre. Así que el sitio de salida es el 2311 West Hillsborough Avenue en Tampa. Desde las nueve de la mañana, ahora la actividad se transformó en una de recogidos de artículos de primera necesidad para ser enviados a Puerto Rico. Es correcto. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? No, le habla Luis, Luis Santos. Hola, Luis. Mira, bueno, bueno, saludo a la gente de Honda Pro. ¡Saludos! Yo soy comerciante, tengo un restaurante. Ok. Vine a traer agua aquí, al casa, aquí, al cojillo que está ahí, que ahí está toda la vieja escuela de aquí de Orlando. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? Que esa gente está sin comida, trabajando bien duro. ¡Wow! Si alguien puede, mira, traerse unas pizzas de Sisi Pizza o qué sé yo, llevarle comida a esa gente, pues fantástico. Sí, 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 sí. ¿Dale mi número de teléfono? Da la dirección nuevamente. ¿La dirección? Dirección. Chabaco, ahí en la Iconolojachi, lo voy a escorrer aquí en la colonia, en Iconolojachi. Aquí en Alcacia, donde están recorriendo a alguien. ¡Gracias! Ok, 1865 North Iconolojachi Trail, y es en Orlando. Exacto. Eso queda en la esquina de East Colonial Drive con Iconolojachi Trail. Bueno, si alguien está por allí y pueden llevarle comida, ellos están trabajando duro, están trabajando bien duro, y eso merece que si alguien está por allí, le lleven algo. ¿Cómo cuánta gente están allí trabajando? ¿Cómo cuánta gente hay? ¿Hero? Sí, ¿cuántas personas? Hay 60 personas, y trabajando fuerte, porque esas cajas de agua pesan, hay como 60 personas. ¡60! ¡Wow! Un aplauso para eso. Claro, y eso merece, sí, sí, muchas gracias. Puerto Rico. Yo no voy a decir el nombre de mi negocio, yo voy a dar mi número de teléfono, para que a veces hay otro comerciante que tenga el restaurante que me llame. Ok. Para coordinar algo para la mañana, para esa gente que se lo merece. Ok, muchísimas gracias por llamar. Mi número es 407-690-8580. Ok, ya lo tengo, 407-690-8580. Tiene que ser un comerciante que tenga restaurante, panadería o algo, para coordinar algo. Yo no pude hacer nada hoy, porque yo fui a donar y no puedo hacer nada, porque me voy a preparar para mañana. Ok, y tengo entendido, mira, tengo entendido que en Alcacia, de las dos en adelante, están sacando sangre. ¿Puedes donar sangre? También, entonces pues, yo necesito que los que tengan negocios de comida, me llamen para coordinar algo, para entonces yo, para crear un menú y que cada cosa aporte algo. Ay, qué bien, muchas gracias. Y entonces, a ver si les hacemos algo, porque es que están trabajando duro. Usted tiene que ir allí, porque están cansados. Vamos a pasar por allí, no te preocupes. Trabajando duro. Gracias. Gracias por llamar. Pasamos por allá. Claro que sí, gracias por llamar. Bueno, Hugo, continuando aquí, ¿verdad? Nuestra cartelera de eventos. Sí. Vamos a hablar un poquito, Hugo, ¿qué te pareció la pelea de nuestro amigo Canelo con Triple G? Bueno, muy triste, muy triste, porque soy parte del consenso de que el boxeo da mucho que decir. Los últimos años en el boxeo, pues, ha sufrido, el brillo del deporte ya no existe, lo que hay son intereses creados. Eso es así. Y cada cual está jalando para su lado, según sea su beneficio. Muy triste, ¿verdad? Porque la pistiana no se merece eso. La pelea que se suponía que diera el nuevo aire de confianza al boxeo, terminó en un empate. Ok. ¿Pero qué es eso? Terminó en un empate. Tú la viste, Bexy. No la vi, no la vi, pero me confía. Luis Felipe, ¿tú la viste? Había una presión. Sí. Había tremendo. Pero fíjate. No, 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 no. Termina en un empate. Una presión de como 200 millones. Más o menos, más o menos. Termina en un empate. Paquito, ¿qué tú crees de eso? Terminó en empate. Yo creo que para mí ganó Triple G. Exactamente, sí. Yo también. Yo soy honesta. Soy honesta. Ganó Triple G. Le dieron empate. Eso siempre lo dicen. No sé qué pasó allí, pero los números se enfocaron por otro lado. Y, por supuesto, pues, los planes de Miguel Cotto cambiaron rotundamente, Hugo. Bueno, no. Porque, ¿sabes por qué? Él iba a escoger uno. Él iba a escoger uno. No van a cambiar. No van a cambiar, imagínate tú. Cambiaron rotundamente porque ahora es algo, una incertidumbre que tiene Cotto. ¿De quién va a escoger el pobre hombre para, pues, retornar al ring y dar la última pelea? Así es, así es. Yo no sé qué va a pasar ahí. Está bien triste eso. Sí. Bueno, cobertura especial hoy, ¿verdad? En honor a todos los damnificados allá en Puerto Rico. Mectec Institute se une también a Puerto Rico y, por el paso de María, se estará recibiendo en Mectec Institute artículos de primera necesidad. Ok. Para enviar a Puerto Rico, estamos necesitando de urgencias los siguientes artículos. Herramientas, agua, alimentos no perecederos, comida de mascotas, entre otros. Muy importante. Sí, importante. Pasta de dientes, cepillos, jabón, toallas. Básicamente, los pañales desechables para adultos y para niños. Las fórmulas de bebé, pedialites, ¿verdad? Comida de bebé. La linterna. Y mucho, y mucho alimento enlatado. Linterna. Linterna también. Paquito, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más necesitamos? Tienes la lista, ¿verdad? Sí, la lista la tenemos por aquí. Leche evaporada también hace falta. Ah, sí. Exactamente, sí, mucha leche evaporada para hacer el cafeíto. Botallas de agua, toallitas para bebé, desinfectantes de manos, pañales para niños y adultos, comidas enlatadas, alimentos secos, fórmula para bebé. Sí, bien importante. Entendernos, bolsas de basura, toallas, leche enlatada, ya dije, mantas, también hace falta por allá, alimentos enlatados, medicamentos para aliviar el dolor para bebés y adultos, desodorante, jabón, cepillo, pasta de dientes, también para la higiene personal. Medicamentos para aliviar el dolor de estómago y diarrea, botiquines de primeros auxilios, detergentes para lavar ropa, jabón de fregar platos, también se quicunas, repelentes, carpas y tornos, entre otras cosas, ropas de cama, almohadas, mantas, bueno. Que no, todo, todo. Me llamaron hace un momento, me mandaron un texto, que si podían le mandar lechoncitos vivos, le dije que no. Qué humo negro. Lechoncitos vivos no, por favor. Bueno, todo eso, fíjense que todas esas cosas, todos esos artículos, nos pueden llevar a Mectec Institute, localizados en el 8620 del South OVT, en Kissimmee, abiertos de 8, de lunes a jueves, de 8 a 8, pueden recibir eso, y los viernes de 8 a 5, Hugo. Sí, así que los esperamos a partir del lunes a las 8 de la mañana en Mectec Institute, en nuestro centro de acopio, y recuerden, todos los centros de acopio que están abiertos en estos momentos, las sucursales de los Harvard Community Bank, y también la gente que está allí en el centro de acopio, en el 1865 norte de la de Cono Los Hachitreos, en Orlando, miente. Claro que sí. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Nosotros vamos a estar de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a jueves, y el viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Fíjate, Hugo, que los colores de la bandera boricua visten el Empire State Building, eso deja mucho que decir. Y el Orlando Hay también. Orlando Hay también. Orlando Hay, ambos sitios, ¿verdad?, estuvieron alternando nuestros colores y los colores de México, ¿verdad?, al ser impactado con ese terremoto terrible que hubo ahí en el área de México también. Así que lo invitamos a todos, señoras y señores, es el momento de poner un pie al frente y aportar para que los nuestros tengan un poquito de, un ratito de felicidad y de confort allá en Puerto Rico. Claro que sí, claro que sí. Así que, señoras y señores, seguimos. Estamos los números a llamar. Me pueden llamar a mí para cualquier información que tengan de los Burger Kings en Puerto Rico que tienen plantas eléctricas y que están funcionando al momento, al 407-694-2654. Estamos comunicables para todos ustedes, ¿ok? Y muchísimas gracias a todas esas personas que se han mantenido ahí en Facebook, que son muchísimos, son muchísimos. Hugo, muchas gracias. Carlos Wilfredo, The Lucky Man. Sí, tenemos mucho. Al contrario, gracias a ustedes por siempre invitarme aquí a Revoluciones por Minuto. Nos quedan un minuto, ¿ok? Y tenemos mucha gente. Bexy, muchísimas gracias. Tremenda labor que has hecho por ahí. Y tenemos muchísima gente que nos están viendo. Bombi, si estás escuchando, mándanos, ¿qué sé?, una señal de humo. Por favor, Bombi. O una paloma mensajera. Baila la danza de la lluvia, por favor, y envía un poquito de humo donde quiera que esté. Extrañamos a Bombi. Por favor, él está en Guayanilla. Si saben información de la familia Vélez, su mamá se llama Ramonita Vélez. Él está en el área de Guayanilla. Por favor, envíeme un texto con cualquier información. Nuestro amigo Bombi, incomunicado en Puerto Rico. La mamá, la doctora Casta, en Moca. También incomunicados con su mami. Mayagüez, Cabo Rojo, mi hermana Alicia. Oye, si alguien está por ahí que nos diga un poquito de Cabo Rojo, de Mayagüez, qué es lo que está pasando por allí porque verdaderamente es una incertidumbre que estamos viviendo el momento. Ya hubo, ¿verdad? Está un poco contento porque así tuviste la oportunidad, ¿verdad? Yo estoy muy satisfecho de que pude lograr comunicación con mi hermano, con todas mis sobrinas y con mi hija que no aparecía, ¿verdad? Y mis tías, yo sé que ya están bien. Ya he recibido noticias de ellas también. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía. Una cobertura especial en el día de hoy en nombre de todos los damnificados allá en Puerto Rico. A toda la comunidad Racing, cuídense, por favor. Muchísimas gracias a todas esas personas que están haciendo y recibiendo artículos por nuestra isla. Recuerden, MECTECH, el lunes abiertos para recibir artículos. Hugo, muchas gracias por estar aquí. Luis Felipe, Paquito, Mexi y a todos ustedes. Un beso bien grande y nos vemos en la pista. MECTECH, el lunes abiertos para recibir artículos.